abrrr abrrr ya? abrrr 3 hola que tal enrolados y enroladitas sexys que me provocan orgasmos musculares el dia de hoy estoy aqui con mi hermano adoptado no? que lo adoptaron y saco orso no? hola y sacito como le llaman a algunos y sacito el pequeñito mi abuela me dice mi abuela y sacito bueno toda mi familia me dice asi de hecho bueno los mayores hijito cállate y sacito no? el dia de hoy vamos a hacer un reto muchos me han pedido tambien claras o de cosas vamos a ver si les gusta o no esto se llama vamos a hacer las preguntillas ricolinas no? algo asi algo asi escucho que íbamos a hacer algo asi mas o menos explicale a la comunidad vamos a hacer preguntas uno de cada uno va a hacer 5 preguntas de diferentes temas por ejemplo yo le voy a preguntar una sobre algo que a mi me guste mucho por ejemplo el futbol una pregunta y la va a tener que responder pero si el wey se equivoca voy a darle un putazo con este guante en la carita no? ja! y en su caso va a ser lo mismo de un tema que le guste le voy a dar unos putazos porque se los merece por ejemplo de un tema que le guste es el fitness se va a hacer una pregunta fitness y si yo fallo me va a pegar en mi carita con una de esas cosas creo que ustedes deberian irse a ese hospital el de los pequeñines y el que se acierte mas gana mas que pinche loco no se te entendio ni mas basicamente es lo que dijo el preguntas, yo le hago una y quien gane si la contesta mal yo le doy un putacito si la contesta bien el me lo gane asi que vamos a comenzar primero vamos a comenzar contigo wey te toca hacer una pregunta sobre lo que tu quieras y si pierdes que wey ya me lo voy a poner aca y vamos a ver no? a ver si yo contesto bien, contesto mal osea veremos tu que sabes que voy a contestar mal wey no si acaso, ahi te va una pregunta ahi te va, listo? ok venga echale ahi te va, es futbol quien fue el campeon de la copa mundial de mexico 86 sencillo wey sencillo sencillo papu dos mil años mas tarde me lo voy a jugar wey es que tengo dos ya wey argentina hijo de puta una pelota como supiste wey? ahi sabias wey? no wey pensé que era brasil al principio no mami y despues dije no que fue argentina fue con de la mano de la mano de la mano fue sencilla wey fue sencilla de hecho por eso fue sencilla por hacerme una pregunta tan dificil esto va bien facil wey esto va a estar en tu carita no? listo listo venga la primera pregunta va a ser sobre se la voy a dejar facilita como el niñito se ve un poco un poco retrasadín asi que va una facil la primera va a ser sobre dragon ball dime todos los saiyajins mostrados en dragon ball wey ay esta bien corto wey venga a ver desde zeta todo wey goku raditz nappa bardock vegeta goten drunks gohan broly torles ah vale torles o torles no se como se diga este no se falta uno creo de zeta creo que son todos se falta uno de peliculas de peliculas wey no 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 ah el hermano de vegeta como se llamo no no se dice su nombre wey y ya wey creo que si lo logro wuuu esta todo el mundo se la sabe wey es de una serie que se llama malcom el del medio come on baby malcom el del medio en el medio todo dime malcom el del medio wey es muy facil wey como se apellida la familia de malcom todos lo saben wey como se apellida la familia de malcom que hijo de uuuu creo que te mereces golpe hasta ahí hiciste un video no muy bien si wey que no lo subí vamos a voltear ya están listos guantes dos mil años bastante smith no mames no mames no wey se llama wilkerson no me voy a acordar vale verga wey ahí te va pero ponte si pon la boca dura recuerda huele wey viene de mi de uno de mis temas favoritos wey nooo vamos con una fila verga wey esta yo creo que todos también la saben ya he hablado algo wey a ti también te di un alguna vez una cátedra platicamos sobre eso no puede ser pero bueno dame que es la miostatina cabrón no mam este wey quiere que sepa química la verdad lo sabes wey tiene mucho que ver con nosotros miostatina wey con los que hacemos ejercicio miostatina wey no mames nunca mas no mames te lo dije una vez asi bien cabrón wey miostatina tiene que ver con un proceso? si wey alimenticio? no 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 mames estas pinche idiota no mames no tengo idea de que es la miostatina wey échale mi perrín no wey ya dame el putazo a la seco es la hormona cabrón que controla o si la musculatura wey es la que regula jamás me lo dijiste wey no me acuerdo no me acuerdo la que regula entre más miostatina menos musculo wey entre menos miostatina mas desarrollo muscular wey es algo tambien como tu me lo diste wey menos te lo di que dito wey me dolió bien cabrón no wey no wey esta muy fácil muy muy fácil es el dragon boy también muy muy fácil si no la sabes porque eres un pendejo wey cual es la caracteristica de los super saiyan 3 facil wey caracteristicas de muchas wey aparte del pinche pelo largo obviamente wey esta muy pinche padre osea no mames soy fan de dan ball wey como no vas a ver eso? que no tiene seca? si esta madre si ya se fue fácil wey si no te quiero pegar wey si no te quiero pegar es que me ama el pendejo sueltame 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 cabrón venga dice quien sabia que no sabia nada? a la verga wey esta bien pinche facil wey pero dame opciones wey doy opciones wey pues no se que wey aristoteles, ortega y gasset o socrates ya ya aristoteles wey como? aristoteles aristoteles correcto si? no wey pues socrates pinche idiota ¿niste? no es cierto wey la mame saque bien pendejo eso wey no es cierto wey miré en segundo miré en segundo miensis viene, viene como te lo doy jajajajajajajajaja Uy, este es un golpe de pastillo, güey Mejor danlo recto, güey Bueno, con lo que puedo, güey Este va por todos los enrolados Va por el todo fuerte, güey Eres merguero, güey Este va atrás El Palacio del Triunfo se encuentra en Rusia, Italia, España o Alemania Ok, ya, Rusia Hijo de punta, güey Me da pelo, hijito Es que sí, güey, además perdieron la guerra mundial Rusia, no, esa pinche cabeza Tengo, mira, güey ¿Quién es considerado el mejor representante del expresionismo? Mamá, esto está cabrón Y yo la hubiera sabido, creo Placer, Picasso, Goya Variach Picasso Ok, nos pone Picasso, niño No, güey Ok, aquí está Aquí está para todos ¿Quieren que te peguen que te tomo algo? ¡Díganme! Vamos ya Venga Esta más cabrón, güey A ver, venga ¿Quiénes se enfrentaron en la guerra de secesión? O guerra civil estadounidense Ah Estados Unidos contra Argentina y Brasil Estados Unidos contra México y Venezuela Estados Unidos Eh Contra América No es cierto Ajá, contra Venezuela y Brasil O Estados Unidos y los Estados Confederados de América Contra los Estados Confederados de América Hijo de la chingada ¡Huevo! No puede ser, güey ¿Qué artista pintó Aristóteles con gusto de Homero? Caravaggio Rubens No ¿Cuál es? Rembrandt ¿O cuál más? ¿En serio es animita, güey? Oh No manches ¡Renoid! Rembrandt Elijo a Rembrandt ¡Oh, no! ¡Oh, no! Jabalico Jabalico Mala, güey Y era jabato ¡Oh! ¡Oh! La torre de Hércules Es una construcción Bizantina ¿Qué se hizo? Greco-Romana Romana O griega Hércules era de Grecia, ¿no? La de Griega ¡Oh, no! No, mames Bueno Romana, perro ¿Cómo crees, güey? Espérate, güey Te digo, te digo, te digo Vas ¡Oh! ¡No mames! ¿Sabes, güey? Lo de Griega, güey Ay, me lo tomó el cerebro así, güey Es la última pregunta La provincia de Toledo Le invita al oeste con Cáceres Cáceres Badajos Sevilla O Huelva Venga, ya Sevilla, güey Ay, a huevo Era Cáceres ¿Cómo te último putazo? Le voy a dar un putazo Ay, güey, tú me ayudaste a retomarse bien, cabrón, el cerebro, güey No el pedo, güey Ya, güey, vas Ya salía, ¿no? No, güey, no, güey No, güey, no, güey No, güey, no, güey Venga, perro Este te tiene que doler No, perro no O sea, todo así Cachorrito Que nomás se enoja, ¿no? Ya, güey, dale Dos Dale, dale, dale Bueno, esperemos que esto valga la pena Espero que tan siquiera se suscriban a mi canal, güey Porque creo que lo valió Por aquí va a haber un ¿Qué crees que diga? Para que se suscriban a mi canal Le ardió No, Isaac le dolió hasta el culito Ok Isaac le dolió hasta el culito Váyanse y suscríbanse Aquí va a haber un link Váyanse Suscríbanse Entonces recuerden suscribirse a mi canal también Y si quieren más videos De este güey conmigo Pues denle like al video Esperemos que este video les haya gustado Mucho Y que de repente metamos uno que otro video así Para divertirlos, entretenerlos Y que se la pasen agradable, ¿no? En lugar de que estén ahí picándose en la culinta No las sé disco Pues mejor vete a ver un video conmigo ¿O no? Exacto Dale like si quieres que sigamos haciendo videos de este tipo de repente en el canal Ya sabes que me guío por los likes para saber si las secciones siguen o no No, sabemos Y suscríbete A mi canal